Mucha atención que en diferentes operativos desarrollados en los municipios de Toro y Guadalajara de Buga fueron capturadas 16 personas y la incautación de armas de fuego y sustancias alucinógenas. Entre los capturados se aduce que se encuentran algunos responsables de hechos sicariales ocurridos en estos dos municipios. En el municipio de Toro en desarrollo de cuatro diligencias de registro de allanamiento hay muebles ubicados en los barrios Lázaro, Chanco, Corregimiento del Boío y Corregimiento San Francisco. Se logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Fantásticos con la captura de seis personas, siendo cinco mediante orden judicial y una en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las fuerzas militares y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dentro de los capturados se encuentra al parecer su principal cabecilla conocido con el alias de Monocristian y alias Marlon o Peligro, quien presuntamente sería el segundo de esa organización delincuencial, a quien además se le incautó una granada de fragmentación y una motocicleta de alto cilindraje posiblemente utilizada para la comisión de delitos. En los operativos se incautaron una granada de fragmentación, 719 gramos de marihuana en 55 dosis, 275 gramos de bazuco envueltos en 119 dosis, 665 gramos de clorhidrato de cocaína a granel, 3.000 stickers de diferentes marcas, 1.000 bolsas herméticas para empaque, una motocicleta XTZ 250 y dinero en efectivo. Por otra parte, en el municipio de Buga, en cinco diligencias de allanamiento, se logró la desarticulación de Los Papa, grupo el cual hacía injerencia en la comuna 1 de esta localidad, en donde se logró la captura de 10 personas y la imputación de cargos a cuatro personas más por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, conciertos para elinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De los capturados, dos presentan antecedentes judiciales, siendo alias El Higuano, presuntamente vinculado con el homicidio de Brian Andrés Arias Marín, ocurrió el 19 de marzo en el presente año en el barrio Alto Bonito, alias Bubalú, vinculado en un hecho de tentativa de homicidio a un hombre donde casi pierde la vida, hechos presentados en el sendero ecológico del barrio Alto Bonito el 19 de julio del presente año. Las personas capturadas presuntamente dinamizaban el punible de homicidio y tráfico de estupefacientes bajo las órdenes de Luis Cueva, quien se encuentra actualmente privado de la libertad en centro carcelario y penitenciario y desde allí ordenaba la comercialización de estupefacientes y la comisión de homicidios selectivos. En el desarrollo de la diligencia se incautaron 50 papeletas de bazooko y dinero en efectivo, al parecer adquirido del producto ilícito. Desarticulando dos grupos delincuenciales comunes organizados y afectando una de las estructuras que participó en los homicidios colectivos en el municipio de Toro en el mes de agosto. Además, aseguró la reducción del delito, fortaleciendo la credibilidad y confianza de los ciudadanos del municipio de Buga y Toro. A 15 de los 16 capturados, le fue impuesta medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario y penitenciario y uno con medida domiciliaria.